Ulises Armelini, ya arrancando el fin de semana de TC2000, ¿cómo se arrancó el fin de semana con un debutante como Rosso y también con Lima Capital? Bien, yo creo que tenemos que mejorar el auto, en el caso de Agustín no estamos tan bien como debería, y en el caso de Santiago, bueno, conociendo el auto y con las pretensiones de un debutante, pero muy bien. Más allá de eso, y sabiendo de cómo ha sido la última semana con respecto al Super TC2000 y la situación de Facundo Chapur, que es un poco la visión de tu parte y de la situación, porque ya Facundo habló en los medios, pero también sería bueno escuchar la campana por parte del lado del equipo. No, no creo que haya campana por el lado del equipo, por el lado del piloto, yo creo que Facundo hace dos años que está con nosotros, en los cuales hemos festejado victorias y podios y buenas posiciones, y otras no tanto, como sucede en la actividad, y por supuesto que tengo la mejor de las opiniones de Facundo como piloto, y por supuesto que también la mejor de las opiniones como persona. Desde ese punto de vista, solo eso, no mucho más que eso. ¿Es una decisión que toma Peugeot en busca de lo que es una posible reestructuración para su próximo año? El equipo se está reestructurando para el año próximo, y bueno, dentro de ese marco sucedió lo que pasó esta semana. ¿Cuál era el vínculo que lo ligaba a Facundo dentro del equipo? Se dice que era hasta el 31 de diciembre de este año, pero con una posibilidad sobre una continuidad para el otro año. Por supuesto, es decir, el contrato de Facundo vence el 31 de diciembre de este año, y si existe la posibilidad de prorrogarlo por un año más, de tomar la opción o no, el equipo se está reestructurando, y desde ese punto de vista, Facundo no va a estar con nosotros el año próximo. ¿Hay algún tipo de plazo que se toma el equipo para definir el total de la reestructuración? No, no sé si hablar de plazo, seguramente que la fábrica va a tomar, la marca va a tomar lo que crea conveniente, el tiempo que crea conveniente para operarse, para reforzarse para el año próximo, esa es la idea, así que bueno, guardaremos pacientemente. Suena el nombre de Néstor Girolami, quien fue bicampeón con ustedes, y que estaría cerca de volver porque hay negociaciones avanzadas. ¿Qué nos podés comentar sobre esta cuestión? Lo que mismo que decís vos, seguramente luego es apetecible para Peugeot, es apetecible para un montón de marcas, también son Arduzos que están sin contrato, Pernia, en definitiva yo creo que resta mucho para definirse, cuando apenas faltan dos carreras para terminar el campeonato. Pensando también el año que viene, ¿se harían cuatro autos solamente en el equipo? Sí, era muy cierta la posibilidad de hacer un auto más hasta hace poco, y bueno, se ha decidido solamente por un problema de economía y de presupuesto para el año próximo, seguir con cuatro autos. La última, y pensando en TC2000, ¿se viene también una reestructuración y un recambio de modelos para lo que es esta escuela como el TC2000? No, básicamente la fábrica no está involucrada como lo está así en el TC2000, en el TC2000, y vamos a hacer retos nuevos y vamos a tratar de agotar los recursos para seguir con Santiago, como lo hemos anunciado ya, y con Agustín, con quien estamos muy contentos. Ulises, gracias por estos minutos y que sea con suerte. Fin de semana aquí en TC2000 y el resto de la temporada del Super. Dale, un abrazo grande y ojalá veamos una buena carrera.